¡Guasa Rushers! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo espero que estén súper bien, porque como lo decía el título del video, esta vez les traigo la segunda parte de Típico de Rushers. Sí, así es. Típico de Rushers. El anterior video que hice de Típico de Rushers tuvo que compararse con una Rusher nueva y una Rusher vieja. En lo personal, siento que me faltó más en ese video, así que en este video voy a platicarles un poco de cómo eran las Rushers antiguas. Si tú eres una Rusher de esa época, te recomiendo que le des me gusta a este video si te identificas con una de estas. Y también suscríbete a mi canal, pronto subiré noticias al Rush, nada más que todavía no sé de qué mes. Y si tú te sabes otro Típico de Rushers que no mencioné en el video, te recomiendo que lo comentes y yo lo leeré enseguida y también te responderé, y si no, entonces te dejaré un corazón. Si tú te identificas al menos con una de estas tipos de Rushers que mencioné en el video, tendrás que darle like a este video. Y no puedo apostar dinero porque... soy pobre. Entonces, empecemos con... Típico. Hacer lo imposible por aprenderte los pasos de los videos musicales de los chicos, como lo es Time Over Live o Laud Me Laud Me. Típico. Tener activas todas las notificaciones de las cuentas de los chicos para darles me gusta o retweet y enterarte de cualquier cosa de ellos. Típico. Narrar los diálogos mientras veías la serie. Típico. Llorar todas las noches por su descanso. Típico, ¿verdad? Típico. Que cuando la profesora les decía, Forre en su cuaderno de lo que sea, tú imprimías fotos de los chicos y las pegabas en estos. Típico. Poner canciones de los chicos mientras te bañabas. Yo una vez hice eso y lastimosamente se me cayó el teléfono en el agua. Mejor eviten hacer eso. Típico. Buscar la manera para vestirte como ellos. Típico. Decirle buenos días a tu poster de Victor Rush cada vez que te despiertas. Típico. Haber puesto aunque sea una vez una canción de Victor Rush como Alarma o Despertador. Yo una vez puse una canción de ellos como tono de llamada y cuando me marcaron en el transporte público, alguien me gritó, Esa es Rusher Boy y... 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 Típico. Haber puesto a los chicos de fondo de pantalla. Típico. Ver un local en el que vendían cosas de One Direction, CD9 y BTS y preguntar si venden cosas de Victor Rush. Y siempre te contestan, Ah... ¿el perro de quién? ¿A quién busca? Típico. Participar en páginas de Victor Rush para ganar ya sea cubos, portadas, ediciones especiales, chas falsos y muchísimas cosas más. Yo lo hacía como un loco y de hecho todo lo que ganaba lo subía a mi Facebook personal. Típico. Participar y matarse en concursos para hacer CDCs de páginas de Victor Rush. Para que al final preguntes, ¿qué CDC? Yo también lo hice. Típico. Leer novelas de Victor Rush y ponerte en el personaje. Desde algo muy romántico hasta algo muy... muy hot. Y andar todo el día intrigado o intrigada para saber qué pasó en el siguiente capítulo. Yo me obsesioné de hecho con una. Antes yo tenía una página que creé y una de mis administradoras había subido una novela en la que me quedé... Ahora sí que muy picado. Hasta ahora ha sido mi novela favorita. Típico. Pedirle a tu mamá que te lleve un concepto de Victor Rush a cambio de tu Navidad, de tu cumpleaños, de tu universidad y de tus 15 años. Sí, claro, es... es muy típico. Típico. Discutir con una Directioner, Believer o cualquier otro fandom para ver quién de todos era el más guapo. Típico. Cantarle la canción del gran cerdo a la persona que te cae mal. Típico. Ver a un Rusher Boy y obligarlo a casarse contigo. Típico. Típico. No perderse ni un capítulo de Victor Rush a pesar de que sea en la madrugada y tengas que pararte el siguiente día a las 5 de la mañana. Típico. Verlos y querer abusar sexualmente de ellos. Típico. ¿No? Típico. Gritarles ¡Hola suegras! a las mamás de los chicos. Típico. Ver a una persona con una gorra, una sudadera o una camisa de Victor Rush y automáticamente se convierte en tu mejor amigo o mejor amiga. Típico. Dormir con un póster de ellos. Típico. Aprender inglés por sus canciones. Típico. Cuando en tu caso o escuela te dejaban poner música y tú ya tenías los 3 discos preparados. Típico. Contestar cuando te pregunten. ¿Quién es Victor Rush? Los amores de mi vida. Ah, y si te dieran a escoger entre Victor Rush y entre mí, ¿a quién escogerías? Depende. ¿De qué? De cuando me los traerían. Típico. Y cuando empiece un capítulo de Victor Rush, tú le subas todo volumen a la canción del intro. Típico. Bailar en tus 15 años World Wild. De hecho, esto es algo que no saben de mí. Yo bailé World Wild en mi salida de mi secundaria. Típico. Estar en una fiesta en que tú quieres poner música, pero te dicen que no porque solamente pones puras de Victor Rush. Típico. Besar su póster antes de ir a dormir y desearles buenas noches. Típico. Tener completos sus 3 álbums y sus singles en tu teléfono. ¿Cómo? ¿Ya no los tienes? Típico. Que cuando te ponían a exponer sobre algo que amabas, exponías sobre ellos. Típico. Llorar por las canciones tristes de los chicos. Típico. Estar en grupos de Rushers ya sea tanto en Facebook como en WhatsApp. Típico. No solamente seguirlos a ellos, sino también a todo el elenco y a toda su familia. Típico. Emborracharse. Pero no, no, no con cerveza ni con alcohol, sino con leche. Y... y empanadas. Típico. Amar el español de los chicos. Típico. Gritar cuando pasan sus canciones en la radio o en la televisión. Típico. Habéis soñado en que sea una vez que eras la señora de Schmidt, la señora de Madlow, la señora de Fena o la señora Henderson. Típico. Que cuando eran nominados votabas por ellos millones de veces. Hasta incluso con cuentas fake. No, no era el único que yo lo hacía, ¿verdad? Típico. Gritar por 9 horas cuando ganaban un premio. Típico. Saberte sus nombres completos y sus fechas de nacimiento. Típico. Haberlos puesto aunque sea una vez de foto de perfil. Típico. Decirle a tu familia y amigos que estás casada con uno de ellos. Típico. Escribir México con Jota. Sí. Sí, por esa razón me reprobaron. Y mi mamá me pegó muy duro. ¿Quieren ver las cicatrices? No, no es cierto. Camo mamá. Típico. Querer uno de estos. Típico. Sacar buenas calificaciones para que tus padres no te cortaran el cable y siguieras viendo sus capítulos. Por lo que me han contado. Y uno último y algo personal es... Típico. Odiar a Alexis ABC porque prometió subir noticias al Rush cada mes y no lo ha hecho. Mamá, ¿nos podemos mudar? Ojalá les haya gustado este video. Si les gustó déjenme si tienen un like y suscríbanse. Saben que me ayudaría muchísimo a seguir subiendo estos tipos de videos. Compártelo con todos tus amigos, déjame tu sensual comentario y yo lo responderé enseguida. También sígueme en todas mis redes sociales. Como siempre te las estaré dejando en la descripción de este video para que no te pierdas de nada. Y para los que me estaban preguntando, nos vemos el viernes 8 de marzo en Plaza Condesa. Espero verlos y saludar a muchos de ustedes ahí. Bueno, pues cuídense mucho. Les envío muchísimos tenedores voladores. Y nos vemos hasta la próxima próxima. Chao.